Antes de cerrar la noche, el cómplice de La Luz y la Sombra empuja el frío y congela el movimiento, lo hace en el límite. La Luz y la Sombra 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 La Luz La Luz y la Sombra La Luz La Luz y la Sombra La Luz y la Sombra La Luz y la Sombra